Música Con lo bonito que hubiera estado que saliera la primera, tío Y ahora hay que esperarse Ahora hay que esperarse porque no nos da por culo, ¿me entiendes? Corremos, 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 corremos Y... ¡Fum! ¿En serio? ¿En serio? Si estaba casi aquí sin haber gritado siquiera, loco You fucking kidding me, man You fucking kidding me, man Corremos, corremos Y... ¡Fum! Ahora sí, ahora sí What's up now, bitch? What's up? What's up? ¿Y qué te ha pasado? Cada vez disecados Pues no lo habrán disecado también cuando lo han dejado una ganzúa metidita por ahí ¿Eh? ¿Eh? Ahora qué pasa ¿Hay alguien aquí? Maldita sea, he dicho que sí hay alguien Joder ¡Eh! Estos son placas de vitrocerámica Y hay que evitar pisarlas Porque nos pueden follar El culito ¿Por qué? Porque se enciende Que yo ¡Eh! Ve esto tú Ve esto tú ¿Se han sentido? Y nos han chamuscado los pelillos de... ¿Eso? ¿Que es una persona? No, coño Vení, vení Vosotros vení por ahí Arañas, no No, arañas, no Que a mí Spiderman me caía muy bien Era mi personaje Mi superhéroe favorito, Spiderman Ahora, pero las arañas, ¿no? No le he podido coger cariño nunca a las arañas Y... Pau, unido face Pau Congeladora ¿En serio? Congeladora ¡Uh! ¿Qué ha pasado, man? Es que no me dura Una flecha me dura ahí No es lo que me dura ahí Una flecha de mierda ¡Eh! Creí que eran tentáculos de araña de esas ¡Eh! ¡Eh! Me he metido en fuego ¡Oh! Me voy, me voy, me voy Zarta, barico Zarta Que viene la araña grande Tú quédate ahí, ¿vale? Quédate ahí Quédate ahí Que yo pasaba nada más ¿Sabes? Que no te viajes nada tampoco ¡Oh! Ahora te, ahora te tiran No, ahora Que estoy detrás del cipote Que no me vas a dar Ahora Ahora viene ¿No, hija de puta? ¿En serio viene? Cuando iba a fallar Te iba a hacer un triple kill Te iba a matar del tirón ahí Super guapo ¡Eh! Cuidado Oye, voy a meter fuego Verás tú Con la tontería Veneno congelador Un veneno que congela la sangre Venga, que hay Y un veneno Un veneno que polla Se pone envenenada, loco Tampoco hay que leerlo todo Saco de huevo Ay, parezco un niño chico No, en verdad Todos tenemos a ese adolescente Que se sigue riendo Con esa cosita Flecha nórdica antigua Es que, en serio ¿Cómo le vas a poner saco de huevo, tío? Ponle nido de huevo Entonces me hace la mitad de gracia Pero si le pones saco de huevo Es que lo estás pidiendo Lo estás pidiendo porque Todo esto Esta lana Bueno, esto no es lana Esto es seda Esto no lo guardamos Para ser braga y cosas de esparto Que hacemos nosotros Nos ganamos unas pelillas con eso Que tú quieras que no A las chavalas de hoy Les gusta mucho la braga de esparto Son muy cómodas Son muy fresquitas en verano Ah, digo, coño ¿Nos ha abierto? Uh, esto tiene pinta de malo Esto tiene pinta de malo Tú no ves que no hay nadie, ¿no? Y tú, bueno Aquellas puertas están abiertas O sea, aquellas puertas Aquellas tumbas Eh, eh, eh Zipote Esto, y yo Hostia, esto es el final de Harry Potter Voldemort Oh, Dios mío Tom Riddle No me da serie puta gracia Acercarme ahí Porque me va a salir un nota Eh, guru Eh, guru Nota misteriosa ¿Quién polla habrá dejado ahí Una nota misteriosa? Sobre todo ¿Quién habrá pensado Que iba a venir alguien hasta aquí? Yo porque Es lo que tiene el paro, ¿eh? Yo que dije tú Me tengo que entretener con algo, ¿no? Porque no tengo trabajo, pero ¿Quién polla va a venir aquí abajo En busca de una nota? ¿Otra vez ha cogido la espada? ¿En serio ha cogido la espada? ¿Otra vez, eh, loco? Espada nórdica antigua Pa' ti, pa' tus niños Yo llevo a Asha buena Asha vikinga Leer nota de misteriosa Sangre de dragón Tengo que hablar contigo urgentemente Alquila el desván de la posada El gigante dormido En cauce boscoso Y nos reuniremos allí Un amigo Yo no tengo amigo Que tú no sepas Y mis amigos no me hacen venir hasta aquí Si tú me has hecho venir hasta aquí A una puta mierda de nota Tú no eres mi amigo Que lo sepas Tú no eres amigo ni mierda ¿Qué que hay? Oro Pues venga A una cervecita Tú ni eres amigo Ni eres nada, cabrón Tú eres mi amigo Me dices Que yo Ven aquí Vamos a tomar una tapita Venga Invito yo Venga Hostia que buena Invita tú Si venga Tráete una Así tú Y un par de lonchitas de jamón Venga Eso es un amigo Eso es un amigo Hostia mira Monedita suelta Pero un amigo No te hace bajar No te hace bajar hasta aquí Para una mierda de nota Aquello Oh mira Un anillito Tocani Para nosotros Oh Esta botita me la pongo yo Martillo de guerra No gracias Rubí Que bonita Yermo de acero con cuernos Que bonito todo Vamos a ponernos la ropa nueva Que no hemos encontrado En el vercas Vescas 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 ¿Dónde está la ropa? ¿Esto es ropa? Sí Anillito Anillo de discreción Hombre Que tenía Resistencia a la magia Nomás puedo poner uno Hombre Y te pones ahí Prefiero resistencia a la magia Porque quieras que no La discreción Pues ya ves tú Dios 1179 Vale Que buena Dotas Teníamos bota de hierro Y ahora tenemos Bota con vueltas de acero Estas botas le pegan A esos auditores O sea Estas botas son de renacimiento Shabbat Y las hemos encontrado Aquí nosotros Y además Son de nuestro número Que es lo más difícil Porque yo soy harto Pero tengo un número Muy extraño de pie Entonces Nos vienen bien Me están un poquito Apretan el dedo gordo Pero no pasa nada Utengraf Pantalla con humo Let go Hay que ir con cuidado Porque esto sigue siendo Una cueva Aquí era que no Te puede salir Una araña De cualquier lado O un esqueleto De la pared Aquí los esqueletos Forman parte del barco Como un pirata De caribe ¿Me entiendes? Entonces hay que tener cuidado Abrimos con la palanca Esta puerta misteriosa Y estamos donde La urna De la otra vez Que lo vuelvo a decir ¿Sabes quién Poyas quiere tanta urna? Y yo Una grande Deja una grande O dos o tres grandes Y ya está ¿Para qué pollas Quiere siete mil millones De una? ¿Tú qué dices? Mandoble nórdico Te voy a dejar ir No voy a ni preguntar No voy ¿Para qué me voy a preocupar ya? Si total Este chaval lo mismo Pobrejito Que se le ha derramado La coca cola La sangría La gente es que no sabe Irse de fiesta La gente no sabe Irse de fiesta Esto que es un horno ¿Qué es esto? ¡Ello! Bandido Yo veo sangre Pero no te veo herida Tú me estás mintiendo aquí Respóndeme Respóndeme Joder Que te meto con la cabeza En el pico Deja ¿Ahí te va a quedar? ¡Ay! Que te va la churrilla Pues vámonos señores Aquí hemos terminado ya Let's go Oh, qué bonito Faraón Esto es un Un Digimon Por lo menos ¡Ah! ¡Qué bonito el faraón! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y es de noche En serio Que hemos pasado Un día entero Ahí metido ¡Ello! Yo no te digo nada O sea No te digo nada Te lo voy a decir Una vez nada Con la postura Esa que tú tienes De cuello Cuando te levantes Te va a doler una mijita Va a decir ¡Uy! Es que no he descansado Es que No, no Es que duerme Como un Mono ¿Qué es yo? Tú te crees La espalda La tienes perfecta Pero el cuello De repente No tiene una posición Antinatural Yo nada más Te digo eso No habla nadie ¿No? Vamos a echarnos Una mijita Aquí en la tienda De campaña Arrededor de los fueguitos ¡Ah! ¡Qué calentito Se está ahora! ¡Va a dormir! ¡Ay! Que se me ponen durillos Los pezones Y vamos a dormir En esta Que es la que tiene tejado ¿Por qué esta no tiene tejado? Aquí está un poquito Más descubierto O sea, cubierto Así que son ¡Las 4 de la mañana! ¡Las 4 de la mañana! Es que Me dejé el reloj Sin pila ¿Sabes? Entonces Vamos a dormir Una sietecita larga Que son siete horas Y ya lo llevo después Coño He cerrado los ojos Ya te día, loco Bueno Vámonos ¡Eh! ¡Ay! La mariposa CX ¡Ah! Mira, mira, mira ¡Qué! ¡Heaven X! ¡Heaven X! ¡Heaven X! ¡Heaven X! ¡Heaven X! ¡Heaven X! ¡Hostia! Ahora no me puedo hacer Un colacao No habrá el X por aquí ¿No? ¡Cago en Dios! Yo es que sin mi colacao De por la mañana No soy persona Dirá uno Pues yo prefiero un squid Porque ten por culo Que yo Quiero colacao y punto Y no hay pelea Cada uno que vea Lo que quiere Si a ti te gusta un squid Te gusta un squid Que yo no me voy a pelear Contigo por esto ¿Qué clase de personas Te cree que soy? Vamos a echarle un poquito De agua en la cara Y nos vamos Para Skyris No, ¿para dónde tenemos que ir? Vamos a mirarlo Joder, aquí Misiones Ve a ver que Ah, porque es que No hemos podido Recuperar el cuerno Y no habíamos encontrado Fíjate tú Si nos han dado por culo Que nos han dejado a la mente De manera que no recordábamos Ni que teníamos que hacer O sea Íbamos a por un cuerno Y el cuerno no estaba Cágate, chaval El cuerno no estaba Después de toda la pataleta Que nos hemos metido hasta ahí El cuerno no estaba Y nos viene un colega Hostia, que bonito eres Ofuy Y nos viene un colega Y nos dice Que yo Inocente, inocente Que el cuerno está aquí Vente a tomar algo conmigo Digo, cabrón Me hubiera llamado Me hubiera dado un toque Me hubiera dicho algo No me tiene que hacer pasar Por todo esto Que eres un hígado puta No tiene otro nombre Y ahora hay que ir A la mierda esta ¿Cómo se llama? A la taberna Creo que hoy tiene una enfermedad Yo creo que tú Te deberías de callar la boca Eso creo yo Ay No he dormido nada No he dormido nada Y encima Hacen mi colacao ¿Hay que hablar con la rubia? Rubia ¿Me puede hacer un colacao? ¿Eres esa persona de fuera Que anda husmeando por ahí? No, husmeando no Yo quiero un colacao nomás Soy la posadera Y mi labor es seguir la pista A los forasteros Me gustaría alquilar el desván Diez de oro Un desván, ¿eh? Bueno, no tenemos desván Pero puedes quedarte En la habitación de la isla ¿Cómo que no tenéis desván? Entra y acomodate Si me ha dicho un colega Que alquilara desván O sea, encima de hacerme perder tiempo Que no me hable Que estoy hablando solo No me interrumpa O sea, me hace perder tiempo Y ahora no tienen desván Ahora no tienen desván ¿Ahora qué hago? Puerta de madera No, aquí no es ¿Aquí? Efectivamente Pues nada Ya ves tú Nota me dije No Espérate un desván Y esto ni es desván Ni polla Coño, un ciervo Hay un ciervo por habitación ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Qué susto! No me estaba montando la cama, ¿eh? Lo siento mucho Creo que buscas esto ¿Tú tenías el cuerno? ¡Ida de puta! ¡Tú tenías el cuerno! ¡Qué más! Esta quiere el rabo Cuando esta me ha hecho pasar por todo esto Esta me ha visto la cara que yo tengo El pelazo El pelazo mío nórdico de vikingo que yo tengo Me ha dicho Este tío quiero yo llevármelo a la cama Pero esta no sabe que yo quiero llegar a origen al matrimonio Pero voy a cerrar la puerta porque lo mismo tonteo lo tenemos, ¿sabes? ¿Qué va? ¿A ponerte un trajecito? ¡Ahora podemos abrir! ¡Hostia! ¡Yu! Esta tía me va a llevar aquí a una mazmorra Me va a dar candela, ¿eh? Me amarra ahora a la pared y dice Toma, toma Te voy a dar con el látigo Ponte ahí Calavera de troll Hostia, qué guapo Esto en el salón tiene que quedar de lo... ¡Oh, mira! ¡Ay, ay, 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 ¡Gracias!